estamos aquí pescando lo que es una pesca de noche gente para ustedes para nuestro maravilloso público y ustedes pueden ir viendo aquí lo que es que tenemos aquí lo que es un pescato gente miren ahí atrapamos lo que es ahora mismo un pescato y ustedes pueden ir observando ahí que es lo que es la pesca de noche gente miren ahí atrapando el primer pegato que transforma la pesca ahora, oigan como suenan pueden apreciar lo que es lo cucuyo miren ahí como se puede apreciar lo que es lo cucuyo, aprecio ahí, son muy para allá para que se pueda apreciar lo que es lo cucuyo gente estamos aquí en una pesca berraca la verdad es que nos sentimos más que satisfaitos, más que agradecido con el creador con la pesca aquí, una pesca, pesca de la pesca gente